Bueno, vamos a acompañar a la danza Nuestra amiga, nuestra amiga Gali Danzó, dice, también por Lichi ¿Verdad? ¿Ya vamos para allá, todos? Ah, no, 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 ¿cómo voy a quedar? Aquí voy a, aquí a un lado de Gali Bueno, vamos aquí acompañando Continuamos acompañando, mando un saludo Ya le corrió, miren No, de Tierra Fría, ¿verdad? Acompañando a la danza del señor del hospital Un saludo a la cámara ¡Eso! Sale, ahí está Ahí van a salir, Martínez Márquez Entertainment Ya se la saben Sí, volteé para acá A ver ¿Por qué se le da pena? No No No, mande un saludo A ver, ahí le va el micrófono No le vamos a cobrar Híjoles A ver ¿Cuál saludo? Pues un saludo para mi esposo Que está, este, o más bien va directo para Laredo, Texas Es, este, de transporte Le mando muchos saludos y le digo que lo quiero y que lo amo mucho De parte de su esposa Noelia Así debe ser, eso es todo De nada Bueno, acá está la danza Puro San Bernardo, ¿verdad? San Bernardo Dice que sí, miren Ya se volteó, ya cuando ya salió como cien veces Ahí va, miren Puro San Bernardo Es la fiesta De la entrada del Santísimo Un saludo a la cámara Ya salieron de todos modos Eso es todo ¿Qué les cuesta? Martínez Márquez Entertainment Soba para YouTube, para Facebook Lo van a ver hasta la luna ¿Gusta mandar un saludo? ¿No? ¿Segura? Bueno, ahí le reclaman amigos, eh Si no les quieren mandar un saludo Ahí le reclaman a ella A mí no me digan nada Hasta el finulay está contento, miren Esta es la hermosa y bella comunidad de San Bernardo Hoy y mañana hay fiesta Martínez Márquez Entertainment Desde San Bernardo Para el mundo Gracias por también acompañar aquí a la danza del señor del hospital ¿Verdad que sí, señorita? El saludo para Edwin Ahí está el saludo Ahí está el saludo Solo para YouTube, para Facebook, eh Sale, ya se la saben Ahí está el saludo Desde San Bernardo Ahí para que lo busquen Martínez Márquez Entertainment En YouTube, Facebook Sale, aunque se hayan volteado Ahí van a salir, miren La de negro Ya se quiere subir ahí al juego La del pantalón negro Ahí se quiere subir al juego Ahí va Tome una foto para el Face No, pónganse ahí ¿No? ¿No? ¿De tomo ya salieron? Sí, ya salieron, miren Pónganse ahí para tomar una foto chida Ahí va Bueno, hay como salgan Una Dos Sale, gracias ¿Te cansaste, Gali? ¿Te cansaste? ¿No? No ¿O sea, amigo, se cansó? ¿No? No Saludos Saludos Siempre para allá Bueno, vamos a acompañar Cuando vaya la danza Allá vamos Van un saludo, mi amigo Un saludo a todos los que se están mirando Y a los que no también Bueno, vámonos Vamos a acompañar la danza ¿Por dónde? ¿Por allá? Se vengan a mover la moto La moto ¿Qué van a pasar? ¿Dónde es tu pedazo, papá? ¿Era? ¿Sí? Ya quiere correr, ya volteó Miren, hay fiesta Hoy y mañana Es día de fiesta Aquí en San Bernardo ¡Vamos! ¡Vamos! Más información www.mesmerism.info ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¿Cuánto van a querer? ¿Y a cómo? Sí, porque luego dicen que no les traje nada. ¡Ándale! La caída de la camarita. ¡Aquí va! Gracias. 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 ¿Se quedó desocupado? No. ¿No? Ok. Bueno vamos a probar nuestros sagrados alimentos. Saludos y transmisiones nos vemos en el siguiente video o en la siguiente transmisión. ¡Gracias!